La Casa Real ahora está pasando por un momento que es muy difícil y como al resto de los españoles está afectando también la crisis el presupuesto para los reyes al parecer está cortito y los nietos por ejemplo van pasándose la ropa del más grande hasta el más chico digo la reina vámonos para mercadona se ha acabado el protocolo en la casa la corona si tiene alguien de visita le ponemos una tapita patatita aceitunita y dos litronas han empeñado un cordón de oro que el rey tenía y ahora los perros comen el piezo de marcadilla si no le llega que tiene un sueldo muy diminuto lo que gana el rey lo gana Luda Cari con la puta ganado si come ludo como yo tengo poderes pídeme niña un deseo y te doy lo que tú quieres pero bésame primero que sin tus besos me muero si tú me pides la luna a tus pies yo la pondría y si tú me lo pides te hago una compasa en quince días la licencia externa salta salta i Ya están los carapapas con el rollazo y el mamoneón blanco parcita Se la han creído y se han convertido en unos niñatos y unos bronquitas A un mes de que empezara el falla, el carapapa se hizo el chulo Hizo a Inesuar su biela y se fue Caligiruega porque eso es un patú Y a quince días monta otro numerito, yo no sé lo que le pasa Hasta este año está cabrito, se fueron siete, entraron seis Y más que le pesara alguno, hay catorce y ya nada más te falta uno ¿Qué pasa Fali tú de jurado? ¡Qué mala suerte! Después de esto tú qué vas a hacer para el año que viene Ni con Martín, ni con Quimiónes, ni con Ertino Tú méteme en la final y comprobarás que esta comparsa de mi perrito Como yo tengo poderes, pídeme, niño, un deseo y te doy lo que tú quieres Pero bésame primero, que sin tu beso me muero Si tú me pides la luna, a tus pies yo la pondría Y si tú me lo pides, te hago una comparsa de mi seguida